Déjame comentarte y decirte que las extrañamos mucho. Estamos trabajando con el 10%, menos del 10% del personal, tratando de darle cumplimiento a todo contribuyente que venga. Ofrecerles una disculpa de antemano por el retraso, pero estamos tratando de atender a todo contribuyente que venga a las oficinas de recaudación para que pueda hacer sus trámites. El 40%, 50% de las contribuyentes que están acudiendo a las oficinas de recaudación son mujeres. Es bueno verlas, estamos contentos de que estén aquí haciendo sus trámites y como te comento, estamos tratando de darle cumplimiento a todo contribuyente que venga a hacer alguno de sus trámites. Estamos haciendo canjes, estamos haciendo bajas, estamos haciendo altas y marzo es un mes complicado porque es el plazo que tenemos hasta el 31 de marzo para que puedan hacer en tiempo y forma el pago de sus refrendos.